La Marina Militar Italiana rescató a 562 personas que se encontraban en situación de inmigración luego de que el barco en el que se trasladaban sufriera un volcamiento y se hundiera. El incidente ocurrió a 18 millas de las costas de Libia. Según fuentes oficiales, el navío se encontraba inestable debido a la gran cantidad de gente que transportaba. Los sobrevivientes se fueron rescatados en dos barcos del cuerpo naval italiano y hasta el momento han sido recuperados cinco cadáveres.